El escenario es tuyo, un fuerte aplauso para ella. Ah, ya tienes el pointer. Esperamos que lo disfrute. Ya me dieron el entrenamiento, ya. Micrófono, I hope que I don't mess it up. Ok, bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Estoy muy emocionada de hablar con ustedes y gracias a todo el equipo de Pa' Que Sepas por la oportunidad. Y me gustaría abrir el espacio para pensar sobre la autenticidad. Y este es un tema que a mí me apasiona. Me he encontrado hablándolo mucho, sin querer, queriendo, a lo largo del año. Y creo que mientras más lo hablo, como más cosas descubro. Entonces creo que es una de esas palabras que he desaprendido un montón. Y me encanta que pueda hablarles a ustedes de esto hoy. Entonces, para contarles un poquito de lo que vamos a hablar, vamos a hablar acerca de qué significa ser auténtico. ¿Qué significa ser auténtica? ¿En qué momentos perdemos la autenticidad? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto conseguirla? ¿Cómo nos afecta vivir vidas poco auténticas? ¿Por qué debemos trabajar en nuestra autenticidad? ¿Y cómo podemos recuperarla? Y cuando yo estaba organizando esta charla, o este conversatorio, o esto, Ray me dijo en broma, slash medio en serio yo creo, que no podía mencionar a Brene Brown en mi charla. Y los que me conocen, las que me conocen, saben que eso es casi imposible. Entonces este fue el primer slide que hice. O sea, sorry, not sorry, Ray. Pero Brene Brown es parte de lo que he desaprendido. Así que tengo que empezar con Brene Brown. Brene Brown, para los que y las que no la conocen, no me digan quiénes no la conocen porque probablemente los voy a juzgar. Bueno, mentira, no, en verdad no. Ella es una trabajadora social y es una investigadora que ha dedicado casi que toda su carrera a investigar, valga la redundancia, sobre la vulnerabilidad, sobre la vergüenza, sobre la autenticidad. Y ella me encanta por muchas cosas. Es más, hoy me escuché el podcast de ella con Oprah como para psych myself up para esto. Semillitas de vulnerabilidad que comparto con ustedes y de autenticidad. Y ella, me encanta porque ella es investigadora social, pero es investigadora cualitativa. O sea, que ella trabaja con historias. Y ella es muy data, o sea, es muy numérica. Y ella dice que la forma en la que describe las historias es data con alma. Entonces, a mí me encanta esa definición porque yo soy psicóloga y yo también trabajo con historias. Yo también trabajo con las historias que la gente me cuenta. Y un poco mi trabajo es coeditar esas historias con ellos y con ellas. Entonces, Brené Brown describe la autenticidad como una práctica diaria donde estamos desarrollando valentía para conectarnos los unos con los otros de forma emocionalmente sana, donde establecemos compasión con las otras personas, establecemos límites y nos permitimos conectar. Y a mí me encanta porque en la descripción que ella tiene de la autenticidad, ella habla sobre permisos para la autenticidad. Y me encanta porque yo, esto también me lo robé de ella, yo también soy una perfeccionista en recuperación. Entonces, siempre cuando estudio un tema, yo quiero saber todo del tema. Y quiero saber como que cuál es la meta. O sea, quiero ver como cuál es el 100%. Y lo curioso de la autenticidad es que la meta realmente no es ser 100% auténticas y auténticos. Y va a sonar un poquito como, pero espérate, Mariana, o sea, ¿cómo así? ¿Tú charles de eso? La meta es poder darnos la mayor cantidad de permisos a lo largo de nuestros días para ser un poco más auténticas y un poco más auténticos. Y cuando incluimos estas palabras como un poco más, permisos, lo más, estamos siendo súper autocompasivas y autocompasivos. De que la meta no es vivir nuestras vidas creyendo que vamos a ser auténticas y auténticos todo el tiempo. Porque es irreal. Tenemos muchas situaciones donde no es por nosotros, sino porque la otra persona no nos permite serlo. Y eso no tiene que ver contigo. Tiene que ver con la otra persona. Y me puse a pensar como que, ¿por qué perdemos la autenticidad? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en nuestro camino, a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo? ¿Cuáles son las piedrecitas en nuestro camino de la autenticidad que nos un poco dificultan el llegar a esto? Y yo lo he resumido en tres. Crianza, sociedad y educación. Y se las voy a explicar. Este señor que está aquí, no me reañes, ella. Él es Donald Winnicott y él es un pediatra y psicoanalista. Era un pediatra y psicoanalista británico. Y él habla de muchas cosas súper lindas. Y una de las cosas que él habla es un concepto que él llamaba el falso self. Y este concepto del falso self, él decía que los niños y las niñas, cuando no tienen permiso para expresarse de forma espontánea, cuando no reciben validación, cuando no reciben afecto, cuando no reciben esta calidez humana y estos permisos que Brene Brown decía, los niños y las niñas empiezan a desarrollar estas máscaras. Y empiezan a moverse en el mundo como un como sí. Entonces, empiezan a desarrollar estas personalidades de como sí. Lo preocupante de esto es que estas niñas y estos niños van a pasar a ser adolescentes. Y una de las tareas de la adolescencia es encontrar un sentido de identidad. Entonces, si cuando nosotros somos niñas y niños, no tenemos permiso para explorar esta espontaneidad, va a ser mucho más difícil que en la adolescencia encontremos quienes somos. Y eso lo estamos viendo reflejado en la adultez, cuando nos está dificultando ser nosotras y nosotros mismos en la mayor cantidad de espacios que tenemos. En términos de la sociedad, ¿qué pasa con la sociedad? La sociedad nos quiere a todos en un mismo camino. Que nosotros salgamos un poco del camino es súper amenazante para la sociedad porque no saben qué hacer. No saben cómo comportarse con nosotros, no saben qué decirnos, qué no decirnos, cómo manejar esa situación. Y la sociedad es otra de las piedrecitas en el camino de la autenticidad que hace que empecemos a creernos que tenemos que pensar y actuar como todos los demás para poder ser parte de, en vez de pertenecer. Hay una diferencia entre ser parte de, como un rompecabezas, y realmente pertenecer en un grupo. Y la educación, esta es una cómica que encontré que dice, para una selección justa todos deben tomar el mismo examen. Por favor, súbanse a ese árbol. Y es un mono, un pingüino, un elefante, un pez y otros dos animales. Y esto es lo que está pasando con la educación tradicional. Y es lo que ha pasado con la educación tradicional hasta el día de hoy. Vamos a los salones y nos encontramos con sistemas educativos que esperan que el alumno se acomode al docente. En vez de que el docente se acomode al alumno. Y cuando esto pasa, estamos cerrando un espacio para conectarnos con lo que el alumno y la estudiante también piensan. Y estamos cerrando estas puertas de espontaneidad, de pensar. Entonces, en vez de enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, cómo pensar, les estamos enseñando qué pensar. Y les estamos diciendo, esta es la interpretación de las cosas que tú debes tener. En vez de, muéstrame cómo interpretaste las cosas. Entonces, nuevamente, otro factor importante que lo que hace es poner un stop en este camino de la autenticidad. Y cuando lo vemos así, podemos entender cómo se nos hace tan difícil. Es que ese es un poco el objetivo que yo tengo con este espacio. Que en vez de juzgar que es que la otra persona no es auténtica, poder pensar un poco como que qué ha pasado para que esa persona no sea tan auténtica o no se le sea tan fácil darse permisos de autenticidad. Y cuando lo vemos así, podemos entender que muy poco es culpa de la persona. Que mucho es responsabilidad de los espacios y de los ambientes en los cuales se ha estado moviendo esta persona. ¿Y cómo nos afecta vivir vidas poco auténticas? Cuando estamos viviendo vidas poco auténticas o cuando estamos viviendo en estas máscaras del como sí, cuando nos estamos conectando a un nivel que no es real, pueden pasar dos cosas. Uno, o nos autosaboteamos o saboteamos nuestras relaciones. ¿Y cómo es esto de que nos autosaboteamos? Pues si estamos todo el día involucrándonos en círculos y en espacios que no resuenan con nosotras y con nosotros, que no nos dan permiso de ser nosotras y nosotros mismos, estamos todo el día poniéndonos una piel de camaleón para ser parte de. Y cada vez que tratamos de ser parte de, esa es energía que se pierde en el pertenecer. ¿Y cómo pasa esto de saboteamos nuestras relaciones? Pues porque si no somos auténticas, no somos auténticos, no somos reales, honestos, honestas, vulnerables, no podemos conectar con las personas que posiblemente sí están haciendo un trabajo de autenticidad. Y este tema de la autenticidad, yo creo, me acuerdo una vez que se lo mencioné a alguien, le dije, hay que empezar a confiar en nuestra intuición. Y la persona me miró como que, Mariana, yo soy una persona racional, yo no confío en mi intuición. Yo le dije, pero es que confiar en tu intuición no es hacer lo que te da la gana. O sea, confiar en tu intuición es escuchar, es este, en inglés se dice gut feeling que uno tiene, de qué resuena conmigo, qué no, dónde me siento cómoda, dónde me siento cómodo. ¿Y qué está pasando con estas personas que no se están dando permisos de autenticidad? Salen, llegan a sus casas exhaustos, exhaustas y agotadas, porque están todos, todos los días, todo el tiempo actuando y poniendo una máscara para interactuar con las otras personas. Y debe ser agotador tener que estar haciendo esto todo el tiempo. Otra de las cosas que pasa cuando no vivimos vidas muy auténticas, a mí me gusta siempre hablar de las relaciones humanas como un engranaje. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy, yo recibo el mensaje de mis papás y de mi mamá o de mi cuidador primario de tienes que ser de esta forma para ser parte de. Recibo este mensaje de la educación, recibo este mensaje de la sociedad y llega un momento y entonces me empiezo a manejar en estas relaciones casi como que en piloto automático, porque nunca estoy pensando en qué quiero, qué no quiero, qué necesito, qué me merezco, qué no. Y empiezo a hacer un engranaje con la gente. Y cuando entonces me empiezo a dar permiso para pensar estas cosas, mi forma empieza a cambiar un poquito. Que es lo que usualmente pasa cuando alguien empieza un proceso de psicoterapia. Para los que, o las que lo han empezado, saben que uno empieza a cambiar su forma un poquito. Y lo que pasa es que cuando ocurre esto, ya el engranaje no embona tan bien como antes. ¿Y qué creen que va a pasar con la gente que está acostumbrada a que seas de una determinada forma? ¿Qué creen que pasa? Ok. ¿Qué creen que van a hacer si se dan cuenta que tu forma ya no embona? ¿Se molestan? ¿Tú no eres así? ¿Te pasa algo? ¿Perdón? ¿Te alejan? ¿Hacen una intervención? Entonces, de varias formas, lo que empiezan a hacer es tratar de que tú vuelvas a tu forma original, porque eso es lo que es cómoda y cómodo para ellas y para ellos. Y esta era la parte del autosabotaje. Si nosotras y nosotros no estamos como encaminados en ese camino de autenticidad y no estamos pendientes de las piedrecitas del camino, podemos autosabotear nuestro proceso y podemos autosabotear nuestra autenticidad por el ser parte de, en vez de pertenecer. Y las verdaderas personas que valen la pena tener en la vida de ustedes, posiblemente sí se molesten un poco, posiblemente sí sea como que, ¿qué te ha pasado? Tú no eras así antes, pero con el tiempo lo pueden manejar y ellos se pueden reacomodar a esta nueva forma en la que tú te estás convirtiendo, que es una forma mucho más sana, una forma mucho más auténtica, una forma mucho más vulnerable. ¿Y por qué trabajar en nuestra autenticidad? Porque no podemos escapar de nosotras y de nosotros mismos. Nosotras y nosotros somos la relación más larga que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Entonces, más vale que sea una relación sana, más vale que sea una relación auténtica, porque vamos a tener que lidiar con nosotras y con nosotros mismos por el resto de nuestras vidas. Y esto que yo les decía de la intuición es súper importante porque mientras más minimizamos minimizamos el ruido externo de la gente, de lo que se espera de nosotros, de los deberías, de los tienes que, de las expectativas que la gente hace, que las madres, los padres, la sociedad, la crianza, la educación hace, mientras más minimizamos ese ruido, más se afina nuestra brújula interna. Y mientras más se afina nuestra brújula interna, mejores encaminados estamos en ese camino de autenticidad. Gracias. No esperaba aplausos en esa parte. Fue una grata sorpresa. Gracias. ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo recuperar esta autenticidad? Que yo creo que es... A mí no me gusta abrir cajas de Pandora sin cerrarlas un poquito, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa si he tenido una educación y una crianza y una sociedad en la que se me ha como detenido mi gesto espontáneo? Que es otra de las frases que usaba Donald Winnicott. Él decía que los niños y las niñas tienen mucho gesto espontáneo. Son muy espontáneos. ¿Qué pasa si yo crecí en un ambiente que no me valoraba mi espontaneidad? ¿Qué pasa si yo crecí en un ambiente que no me daba permiso para pensar? ¿Qué pasa si yo estuve en un ambiente que no validaba mis emociones? ¿Qué puedo hacer ahora de cantidad de años que tengan para empezar a recuperarla? Y yo creo que lo primero, obviamente iba a hablar de esto, soy psicóloga, darle permiso a todas las emociones. A todas. No hay emociones ni buenas ni malas. No hay emociones ni positivas ni negativas. Las emociones son. Y es lo más importante es poder sentir la gran gama de emociones que tenemos, porque mientras más la podemos sentir, más podemos conectarnos con nuestra parte humana y más podemos conectarnos con nuestra autenticidad. Entonces, lo primero que les quiero decir es que este es el primer paso. Permitir todas las emociones. El enojo, la tristeza, la frustración, la culpa, la felicidad. Decía Renee Brown que una de las emociones que más miedo nos da sentir es la felicidad. Les recomiendo que vean el especial de Netflix de ella que habla acerca de eso. Y mientras más nos damos permiso de sentir eso, más vocabulario emocional tenemos también. Y con más permiso podemos decir, me siento triste, me siento bravo, me siento frustrado, me siento culpable, me siento avergonzado. Lo siguiente es afinar nuestra intuición, afinar nuestra voz interna. ¿Y cómo se afina nuestra voz interna? Yo no sé si ustedes le han prestado atención a esto o pueden de repente levantar la mano si les ha pasado. En una situación donde ustedes están muy incómodas y muy incómodos, ¿quién ha sentido ya sea un nudo en la garganta o que se les cierra el estómago? Esa es su intuición hablando. Esa es su intuición diciéndoles, esto que está aquí no está resonando conmigo. Y lo curioso es que eso nos pasa con situaciones, nos pasa con personas, nos pasa con temas, nos pasa con ambientes. Y la ignoramos. Decimos, ay, esto ya se me va a ir, esto es la ensalada que me comí en el almuerzo, esto es que a mí me da gastritis. Y la ignoramos. Y mientras más ignoramos a nuestra intuición, es una relación paralela. O sea, mientras más afinamos nuestra intuición, más baja el ruido externo. Y mientras menos afinamos nuestra intuición, más sube el ruido externo. Y el ruido externo, me refiero a las expectativas y a los deberías y a los tienes que, nos desvían del camino de autenticidad. Este es un dibujo que hizo una ilustradora que se llama Mary Andrew. Y ella dice, las únicas personas a las que vale la pena impresionar impresionar es a tu yo de 5 años y a tu yo de 85 años. Y me encantan estas dos cosas tan distintas. Porque tu yo de 5 años es probablemente tu yo más espontáneo. Es tu yo más auténtico. Es tu yo con menos filtro. Y tu yo de 85 años es tu yo con más sabiduría, quizás. Y con más comodidad con quien es. Y me encanta esto porque siempre se lo digo cuando me hablan acerca de los deberías. Digo, ¿en base a qué? ¿En base a quién? ¿Con quién te estás comparando? Estas son las personas que vale la pena compararse. Y cuando empezamos a prestarle atención a estas personas, empezamos a sentirnos mucho más cómodas y mucho más cómodos con quienes somos. Y esta imagen a mí me encanta. Esta es de una película que se llama Little Miss Sunshine. Y ella se está diciendo en el espejo, sí, te ves fabulosa. Y ella se siente fabulosa. ¿Y saben qué? Realmente se ve fabulosa. Y no es un sentido, no es lo externo que conecta con lo interno. Es las dos cosas. Es una relación de dos vías. Yo no puedo hablar de autenticidad si no hablo de desaprender. O sea, es como que Brene Brown y desaprender tienen que estar en mi presentación. Y una de las cosas para recuperar la autenticidad es desaprender todas esas enseñanzas y todas esas obligaciones que la gente nos ha impuesto. Que tienes que hacer esto para tal edad. Que tienes que verte así. Que tienes que sentirte así. Que tienes que conseguir esto para tal edad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por quién? Si no resuena con mi intuición interna y con mi voz interna, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, abrirnos a desaprender estas cosas y a curiosear y a cuestionar. Y tener este diálogo interno de, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí ahorita mismo? No desde un punto de vista de juicio, ni desde un punto de vista punitivo, sino para entendernos a nosotras y a nosotros mismos un poco mejor. Y establecer límites. O sea, los límites, alguien preguntó sobre las relaciones tóxicas y los rasgos tóxicos. Los límites no son malos tampoco. El camino de autenticidad también es decir qué puedo tolerar y qué no puedo tolerar. ¿Con quién quiero estar y con quién no quiero estar? ¿A quién le quiero dar permiso de estar en mi vida y a quién no? Y eso es súper difícil. Yo lo estoy diciendo aquí como si fuera súper fácil. No lo es. Van a sentir culpa cuando establecen límites. Porque están yendo en contra de todo lo que nos han ido enseñando. Y están deliberadamente cambiando su engranaje. Y la gente va a tratar que tú vuelvas a tu estado original. Entonces, cuando uno establece límites, la gente no le gusta lidiar con eso. A la gente no le gusta escuchar el no. Y te van a tratar de persuadir, por falta de una palabra un poco menos estilizada, de que vuelvas a caer en este camino de inautenticidad. Y los límites nos protegen. Hay una psicóloga que decía, los límites son un boleto para relaciones mucho más sanas y mucho más felices. Porque en el momento en el que nos damos permiso de pensar en lo que queremos, en lo que necesitamos, en lo que merecemos y en lo que no vamos a tolerar, estamos escuchando a esa voz interna que estamos tan fuertemente tratando de afinar. Para terminar, les quiero compartir esta frase que me encanta. Que es una frase de una película que se llama Almost Famous. Que él dice, lo único valioso en este mundo en bancarrota es lo que compartes con alguien cuando no eres cool. Y me encanta esa frase porque nos da tanto miedo no ser cool. Nos da tanto miedo mostrarnos tal y como somos. Que no es un miedo sin fundamento. Porque hemos crecido toda una vida con gente que nos dice cómo tenemos que actuar, qué debemos pensar, qué debemos sentir, en qué momento debemos sentirlo, qué debemos hacer con ese sentimiento, qué sentimiento no vale la pena sentir, qué sentimiento mejor lo encajono, qué sentimiento... Entonces, estamos toda la vida con gente diciéndonos cómo ser cool. Y en verdad, es súper liberador empezar a deshacerte de esas ideas sobre el ser cool y empezar a estar ok con el no ser tan cool. Porque en el no ser tan cool podrían estar las relaciones más vulnerables, más valiosas, más sanas, más hermosas. La felicidad, la autenticidad y todas las cosas que nos van encaminando hacia un mejor entendimiento de quienes nosotras y nosotros somos. Y al final del día, si estamos en este camino, lo que estamos haciendo indirectamente es viviendo nuestras vidas. No estando en piloto automático. Y estamos en esta vida para vivirla. Tenemos solo una. Así que, gracias por estar aquí. Y gracias por desaprender. Gracias, Mariana. Gracias. 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 Gracias.